La Dulce, golosinas, caramelos, paletas, alfajores, bombones, obleas, bocaditos, turrones, galletitas, dulces y saladas, cereal, bizcochuelos, piononos, tapas de hojaldre, merengue, tostadas y grisines, snack, palitos, chisitos, papitas y maníes, vasos y envases de plásticos, pago con tarjetas de crédito, grupo ciudad y débito. La Dulce, en materia de hockey hay bastantes novedades ya que llegaron elementos para nuestros deportistas, el club atlético Carcaraña agradece a la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación a cargo del señor Carlos Javier McAllister por los elementos enviados para el bienestar de nuestros deportistas que día a día realizan actividades en nuestras instalaciones. Aprovechamos la ocasión para mostrar nuestra satisfacción por los lazos construidos con la Secretaría de Deportes de la Nación para hacer a nuestro club cada día más grande y así fortalecer el futuro de nuestros niños. En cuanto a las actividades deportivas, el viernes por la noche las rojinegras disputaron un encuentro amistoso ante 11 unidos de Luis Palacios con victoria de Cremería por 3 a 0 en el complejo deportivo. Mientras tanto, en preparación para la Copa Santa Fe, el equipo conducido por Verónica Rita viajó el último martes a Rosario para medirse ante la primera C de Plaza Shewil. Estamos hablando del Atlético del Rosario, disputar así su partido correspondiente en césped sintético y prepararse para disputar la Copa Santa Fe que estaría comenzando a mediados de agosto. Allí el equipo rojinegro cayó por 3 tantos contra 2, 2 goles de Solos Wendy para Cremería. Un partido más que importante y productivo desde la parte física, técnica y táctica. Así lo definió la entrenadora Verónica Rita. Asociación Mutual Independencia. 30 años junto a vos. Estar cada día más cerca tuyo es nuestra prioridad. Por eso contamos con 8 sucursales. Carcarañá, Casilda, Correa, Zavalla, Rosario, Roldán, General Cabrera y Hernando. Alcanzá eso que siempre soñaste con nuestras ayudas económicas con liquidación inmediata. Te ofrecemos ese empuje que necesitas para concretar tus viajes, emprendimientos, proyectos y sueños. Con nuestras cuentas personales de ahorro a término, invertir es fácil, consultando los movimientos a través de Home Banking. Podés pagar tus impuestos y servicios nacionales, provinciales y municipales en un solo lugar. Y quitamos de material ortopédico. Asociación Mutual Independencia. 30 años creciendo junto a vos.